Te regalo este montón de estrellas Que eran como aquellas Que juntos mirábamos Te entrego una simple poesía Que siempre nos decía Cómo nos amábamos Ay, ¿para qué? Con alejarnos no logramos en nada Ay, ¿para qué? Las discusiones fueron tan amargas Ay, ¿para qué? Si no hay motivos, no existen razones Ay, ¿para qué? No voy a llorar por los rincones Quiero darte un paseo en las praderas Un par de primaveras Yo quiero obsequiarte Entregarte Mis ojos que te buscan Tú sabes bien que nunca Jamás nos dejábamos Ay, ¿para qué? Ay, ¿para qué? Con alejarnos no logramos en nada Ay, ¿para qué? Las discusiones fueron tan amargas Ay, ¿para qué? Si no hay motivos, no existen razones Ay, ¿para qué? No voy a llorar por los rincones ¡Gracias! A��, ¿para qué? No voy a llorar por muchos rincones Sin llorar por los rindques Ay, ¿para qué? ¡Vale a llorar por los rindes!